Hola amigos, hoy vamos a hablar de voladeros de rehabilitación. Como siempre os decimos, no es lo mismo un voladero de rehabilitación que un palomar. Palomares ya lo veremos, todavía no los hemos enseñado. Que es un voladero de rehabilitación donde hay palomas u otras aves que van a ser puestas en libertad cuando pase su proceso de recuperación. Entonces, como veis, suelen ser aireados. ¿Por qué? Porque aunque les vayamos a proteger de la lluvia, un poco de aclimatología y demás, tienen que sufrir el sol, la lluvia, el frío. Entonces no vamos a hacer paredes de obra, panel de sándwich y demás. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Bueno, como veis aquí ahora habrá como unos 15, estamos en invierno, es temporada baja, que están en rehabilitación. ¿Qué podemos detectar lo primero? Bueno, siempre tienen que tener su mistura de palomas, canarios y periquitos en varios puntos, su grit y sus minerales vitaminados. Vale, importante porque no pueden salir a tomarlos fuera, no van a campear, ya que se van a libertar de dar chiquitines. Y bueno, sus cabos, el tema de las aguas, como siempre decimos, la bañera para bañarse, la redundancia por si una falla, el tipo tolvas y los productos fundamentales, que pueden ser las vitaminas y las pastillas antimicrobianas. ¿Qué ocurre cuando tenemos a alguien que enferma en el voladero de rehabilitación? Que no debería ser porque todos entran vacunados y están aislados. Pero bueno, puede pasar, porque pasan aves por encima, puede hacer frío en invierno, lo que sea. Pues ese individuo que esté enfermo le vamos a sacar de rehabilitación y pasar de nuevo a enfermería y tendremos que valorar si medicamos a todo el grupo en el agua. En ese caso, utilizaremos recipientes menores para poder cambiar el agua todos los días. Bueno, como veis, está todo lleno de posaderas, está aislado del paso de personas, perros y gatos, porque no se pueden acostumbrar a las personas, pero tampoco a los perros y a los gatos. Y como veis, el mobiliario es muy sencillo. Tienes que poder, al entrar, ver a todas las aves. Entonces, no hay apenas nidos, porque no se trata de un palomar donde no nos importa que a lo mejor tengan sus nidos para que estén cómodas, sino para que musculen e intentar que no hagan nidos. Siempre habrá alguna casita de cobijo, pero no va a haber huecos. No va a haber huecos donde se pueda quedar alguien atascado, escondido y no le veamos, porque todos los días tenemos que hacer un contaje de individuos que todos están bien y tienen buena cara. Y una vez a la semana, por supuesto, la limpieza. ¿Qué vamos a mirar en la limpieza? Como siempre la realizaremos con espátula. También lo podemos hacer con agua, presión, cuando sea necesario. Y además desinfectaremos siempre con antimicrobianos, cabos, suelos, cestas, todo. Pues nos vamos a fijar siempre en el estado de las deposiciones. Como sabemos, tienen que ser marrones con blanco y consistentes. Aquí hay esto que veis blanco. Es un producto que se llama blanco natural, que absorbe para que estén sequitas. Estar seco es fundamental. Por eso tienen toda la parte de comida y dormitorio protegida con lona para la lluvia y la nieve. ¿Y qué vamos a ver? En este tipo de estructuras, además, podemos ver que no es una malla realmente antirratones. Por aquí pueden estar ratones, pero no ratas. Y estos voladeros no suelen ser de la calidad que requiere un palomar. Ahora lo vamos a ver por fuera y las mejoras. El suelo, siempre, sea palomar o sea voladero, tiene que estar cementado por un motivo fundamental. El primero es la higiene, porque desinfectar la arena es medio imposible. Hay que sacarla entera y volver a meter arena. Por el tema de los roedores, que van a entrar a vivir ratoncitos, pero no queremos que aniden. Por lo cual, si esto fuera de arena, habría túneles y madrigueras por todas partes. Tarde o temprano te encuentran y se quedan, porque es un sitio donde hay comida gratis. Refugio gratis, pues evidentemente se van a quedar. Y siempre, por supuesto, protegido antirratas y otros depredadores, que esos sí que no van a poder entrar. Si queremos desinfectar aquí, es muy sencillo, tanto el raspado de la materia orgánica como con la manguera. Limpiarlo y echarlo todo por el desagüe y proceder luego a la desinfección completa. Cuando has retirado el máximo de materia orgánica posible, siempre os recomendamos tener la instalación para poder cambiar las aguas y limpieza con agua preparada. La manguera y tal, no vas a estar a cubos y no poderlo realizar. Los cabos es para que puedan entrenar. Os recomendamos también poner luz, porque hay a veces que se te puede hacer tarde o lo que sea y necesitas poder ver de noche. Y así no es un impedimento. Y bueno, como veis, hemos puesto esta mesa con tablas para que de nuevo no haya escondites y estén ahí y vayan entrenando y demás. Vamos a verlo por fuera, porque estas instalaciones que las venden, que son muy fáciles de montar y muy baratas, suelen ser muy poco recomendables. Os comentamos por qué. Esta instalación es de 3 x 6 metros. Entonces, para que fuera adecuada, estas instalaciones las venden, pues no sé si valen 500 euros. Son bastante baratas, se montan en un día o dos, puesto que son como los modelos de Ikea, que se ensamblan fácilmente. Pero evidentemente te vienen sin suelo, que siempre lo vas a tener que realizar tú. Los mallados en suelo no suelen ser efectivos, puesto que se desarman y suelen terminar entrando ratas y es todo un desastre. O sea que hay que cementar o alicatar. Y luego, evidentemente, proteges con la lona antivisión para cuando tú pases. Y sí que es muy importante cuando vayamos a poner lonas de protección para la lluvia, puesto que ni las aves se tienen que mojar toda la noche cuando llueve ni cuando caen nevadas. Entonces, tienes que poner una vela toldo, pero nunca, nunca, anclada a este tipo de estructuras que son muy frágiles, porque son voladeros. La tienes que anclar, pues como aquí, al suelo, porque si no, con un viento o lo que sea, se va el toldo y con ello se te arranca el voladero. Lo bueno de estos voladeros, que lo hemos hecho varias veces, es que son transportables, parece duro, pero este voladero entre tres personas se puede trasladar y cambiarlo del suelo. Es decir, irlo pivotando y ponerlo, por ejemplo, ahí, ir cambiando el suelo, ir cambiándolo de zona con un poco de esfuerzo. Y por eso deciros que, bueno, en ningún caso este tipo de instalaciones, salvo que las condiciones mucho, pues en realidad son hogar permanente ni de gallinas, ni de palomas, ni de aves en general, puesto que son bastante, pues eso, lo que es, un voladero de paso, donde la climatología les va a afectar y pueden entrenar. Pero no es una instalación al uso, tipo palomar, tipo gallinero, que tiene que ser de obra, tiene que ser caliente, mucho más cómodo, pero como no es lo que estamos buscando aquí, que lo que queremos es que entrenen, pues es como es. Y bueno, creo que poco más os podemos contar, que aquí van a estar, primero se anillan, se vacunan, cuando pasan las dos semanas de inmunización PMV, pues ya pasan aquí los amiguitos y cuando están listos, pues son liberados. Como veis, hemos tenido que poner ciertos pilares, porque evidentemente al carecer de techo plenamente rígido, si no se ponen balsas de agua en el toldo, que volvemos a insistir, tiene que estar anclado fuera de la estructura, ¿vale? No en la propia estructura, pues son muy débiles y poco más tenemos que decir. Que esto es un voladero de rehabilitación, pero no un palomar, nunca confundirlo, porque no tiene los mismos requisitos de calidad, ni características, ni funciones. Gracias.